Aquí viene el club fieste, pero no tenemos el club. Lo que se va a hacer es que la gente no está bien. Aquí viene el club fieste, pero no tenemos el club. Aquí se veréis. Y vale, aquí viene el club fieste, pero no tenemos el club. Gracias por ver el video.